Hoy se llevó a cabo el funeral de la bebita que murió a los ocho meses de gestación y fue arrojada a la basura en el Hospital General Ajusco. La explicación que dio el hospital es que una mujer de intendencia sacó el cuerpecito y lo depositó en la basura sin darse cuenta que iba envuelto en sábanas, que ella no se dio cuenta, eso dijo. La madre continúa hospitalizada y la PJJ ya está investigando el caso para deslindar responsabilidades. El director no dio la cara, después de eso ya me permiten pasar a identificar a mi bebé. Yo mi bebé cuando yo lo di, mi bebé estaba de buen color, obvio, pálido, de buen color. Lo encontré morado, estómago inflado, cerebrito inflado. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.